Ben Carson dijo, yo era el peor alumno en mi clase de quinto grado. Un día Ben tomó un examen de 30 problemas matemáticos. El alumno que se sentaba detrás de él le corrigió la prueba. La maestra, la señora Williamson, llamó a los estudiantes para pedir su calificación. Al fin llegó a Ben y con vergüenza respondió entre dientes. La maestra entendió que le había dicho un nueve. Le respondió que era un gran progreso de tener nueve bien de 30 problemas. El alumno detrás de él le dijo, nueve no, no tiene ninguna correcta. Ben quería que se lo tragara a la tierra. A la misma vez, la madre de Ben afrontaba sus propios obstáculos. Provenía de una familia de 24 hermanos. Había solo asistido hasta tercer grado y no sabía leer. Se había casado a los 13 años. Estaba divorciada, tenía dos hijos y los estaba criando en los barrios marginales de Detroit. Sin embargo, era sumamente autosuficiente y tenía una firme convicción de que Dios le ayudaría a ella y a sus hijos si hacían su parte. Un día, su vida y la de sus hijos llegó a un punto decisivo. Notó, mientras limpiaba casas de personas exitosas, que todos tenían bibliotecas. Leían. Después del trabajo, regresó a casa y apagó el televisor a Ben y a su hermano. En pocas palabras, les dijo, están mirando demasiada televisión. A partir de ahora, pueden mirar tres programas por semana. En su tiempo libre, irán a la biblioteca, leerán dos libros por semana y me darán un informe. Los niños se quedaron sorprendidos. Ben comentó que nunca había leído un libro en toda su vida, excepto cuando se lo asignaban en la escuela. Protestaron, se quejaron, discutieron, pero todo fue en vano. Ben, entonces, reflexionó. Ella expuso claramente la norma. No nos gustaba esa regla, pero su determinación por vernos mejorar cambió el curso de mi vida. Y qué grande fue ese cambio. En séptimo grado, Ben estaba entre los mejores de su clase. Obtuvo una beca y fue a estudiar la Universidad de Yale y después a la Universidad Johns Hopkins, donde a los 33 años de edad se convirtió en jefe de neurocirugía pediátrica y cirujano de renombre mundial. ¿Cómo fue posible? En gran medida, gracias a una mamá, quien a pesar de que carecía muchas de las ventajas de la vida, magnificó su llamamiento como madre. Las Escrituras hablan acerca de los padres. Nos dicen que es su deber enseñar a los hijos la doctrina del arrepentimiento, de fe en Cristo, del bautismo y del don del Espíritu Santo. Como padres, se espera que seamos los principales maestros y ejemplos del Evangelio para nuestros hijos, no el obispo, ni la escuela dominical, ni las mujeres jóvenes, sino los padres. Como sus principales maestros, debemos enseñarles el poder y realidad de la expiación, de su identidad y destino divino, y al hacerlo, proporcionarles una firme seguridad sobre la cual pueden edificar. Al fin y al cabo, el hogar es el ambiente ideal para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Hace como un año me encontraba cumpliendo una asignación en Beirut, Líbano. Allí escuché acerca de Sara, una jovencita de 12 años. Sus padres y dos hermanos mayores se habían convertido a la iglesia en Rumanía, pero luego tuvieron que regresar a su patria cuando Sara tenía solamente 7 años. La iglesia no se encontraba establecida en su país. No había unidades organizadas, ni escuela dominical, ni programas de jóvenes. Después de 5 años, esta familia se enteró que había una rama en Beirut, y justo antes de que yo llegara, enviaron a su hija de 12 años, acompañada de sus hermanos mayores a que se bautizara. Mientras estaba allí, impartí un devocional sobre el plan de salvación. Con frecuencia, Sara levantaba la mano y respondía a las preguntas. Después de la reunión y con el conocimiento de que ella casi no había estado en contacto con la iglesia, le pregunté, Sara, ¿cómo supiste las respuestas a esas preguntas? Me respondió de inmediato, Mi mamá me enseñó. La iglesia no estaba en su comunidad, pero el Evangelio estaba en su hogar. Su madre era su principal maestra del Evangelio. Fue Enos quien dijo, Las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. No hay duda de quién fue el principal maestro de Enos. Recuerdo que mi padre solía sentarse junto a la chimenea leyendo las escrituras y otros libros, y yo me acomodaba a su lado. Recuerdo que guardaba en el bolsillo de su camisa tarjetas con citas de las escrituras de Shakespeare, así como palabras nuevas que quería memorizar. Recuerdo las preguntas y conversaciones del Evangelio que teníamos sobre la mesa. Recuerdo las muchas veces que mi padre me llevó a visitar a personas ancianas y a comprar helado para una de ellas o un pollo para otra, con un apretón de manos al despedirnos de ellos. Recuerdo el sentimiento de ser más como él. Recuerdo a mi madre a sus 90 años cocinando en su apartamento y luego verle salir con una bandeja de comida. Le pregunté a dónde iba y me dijo, Voy a llevarles algo de comer a los ancianos. Pensé, Mamá, tú eres anciana. Nunca podré expresar totalmente la gratitud que siento por mis padres, quienes fueron mis maestros del Evangelio. Una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres es enseñar a nuestros hijos el poder de la oración, no solo la rutina de la oración. A los 17 años estaba arrodillado orando por la noche. Sin que lo supiera, mi madre estaba parada a la puerta. Cuando terminé, me dijo, Tad, ¿le estás pidiendo al Señor que te ayude a encontrar una buena esposa? Su pregunta me tomó por sorpresa. Eso ni se me había cruzado por la mente. Yo pensaba en el baloncesto y en la escuela. Le respondí, No. A lo que ella contestó, Bueno, deberías hacerlo, hijo. Esa será la decisión más importante que tomarás. Esas palabras se quedaron en mi corazón. Así que durante los siguientes años, supliqué que Dios me ayudara a encontrar una buena esposa. Y me respondió, Como padres, podemos enseñar a nuestros hijos a orar por cosas de consecuencias eternas. Orar para pedir fortaleza, para ser moralmente limpios, obedientes y tener el valor de defender lo correcto. Sin duda, la mayoría de nuestros jóvenes oran por la noche, pero quizá a muchos de ellos les cuesta adquirir el hábito de hacer oraciones por la mañana. Como padres, como sus maestros, podemos corregir esto. ¿Qué padre de la época del libro de Mormón hubiera permitido que sus hijos se marcharan a la batalla sin coraza, escudo y espada para protegerse de los golpes mortales del enemigo? Sin embargo, ¿cuántos de nosotros permitimos que nuestros hijos salgan de la casa, al mundo más peligroso de todos los campos de batalla, enfrentarse a Satanás y a sus tentaciones sin su coraza ni escudo espirituales que vienen del poder protector de la oración? El Señor dijo, Ora siempre para que venzas a Satanás. Como padres, podemos infundir el hábito en nuestros hijos de la oración matutina. También podemos enseñarles a usar su tiempo sabiamente. En ocasiones, al igual que Sonia Carson, tendremos que establecer normas con amor, pero con firme decisión para limitar el tiempo de ver televisión y otros aparatos electrónicos, los cuales están monopolizando su vida. Es posible que debamos redirigir su tiempo a las actividades más productivas en el Evangelio. Quizás al principio haya resistencia, pero al igual que Sonia Carson, debemos tener la visión y voluntad de seguir adelante. Algún día nuestros hijos comprenderán y agradecerán lo que hemos hecho. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Todos podemos preguntarnos, ¿dedicamos a nuestros hijos los mejores esfuerzos espirituales, intelectuales y creativos, o reciben sobras de nuestro tiempo y talento? Luego de que hemos dado nuestro mejor esfuerzo a nuestro llamamiento, a nuestra ocupación, en la vida venidera no habrá títulos como obispo o presidentes, pero sé que habrá títulos de esposos y padres existirán y continuarán y serán reverenciados siempre. Hay una de las razones por las que es tan importante cumplir con nuestras responsabilidades aquí en la tierra para prepararnos para las responsabilidades mayores, pero similares en la próxima vida. Como padres, podemos seguir adelante con la seguridad de que Dios no nos dejará solos. Dios nunca nos da una responsabilidad sin ofrecernos ayuda divina. Puedo testificar de ello. Ruego que en nuestra divina función de padres y en asociación con Dios seamos los maestros principales y ejemplos del Evangelio para nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.